Le volvimos a comprobar este número de proyectos, y terminamos de hablar con la formación de perros para después podernos identificar ya bien como en la zona. Bueno, yo me saco de comprobar el material de la formación. Bueno, la costeja terrestre está principalmente enamorada con un total del porciento de elementos, que son de los crímenes, de los niños, de los gachios, sodio, potatio, lo que es un poco del ambiente. También está hecha por rocas metamóticas, porque las rocas metamóticas son cambios químicos y mineralógicos, que se hacen o se forman con el paso del tiempo. También está hecha por las lecciones específicas. Las rocas de vegetarias tienen una gran importancia como materiales en la formación del suelo. Y estas también se hacen con el párrafo del tiempo. Luego los materiales de vegetarias formadores de las rocas ígneas están metas por un 35% de rocas ígneas que son los minerales de los patos, pero observan los antibióticos y los antibióticos y los antibióticos. Y a veces se daño como el pibetáctico y el pibetáctico. Los minerales del suelo están metas por los componentes inorgánicos y estos se basan por el medio ambiente en material o originario de vegetarias y también la moralización de los rayos de vegetarias. Los rayos de vegetarias son una técnica muy útil. Están bien realizadas y se realizan por los componentes en los del suelo. Los materiales de los radios de vegetarias, porque son muy componentes inestabilizables, son cosas ancillas, con vegetarious antibióticos. Y además, sin saber, se puede ver si son muy importantes, con los adores que se vengan con el sexo de las rocas ígneas de los medicamentos en el mundo. Menos tratados de los treatments en el mundo. Las rocas de vegetarias se utilizan por el sistema de vegetarias y el sistema de vegetarias. Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias. O puede hacer recomposta, si no me acuerdo. Colocar piste para que esté capaz, podría también ser normal. Osteón. Utilizar todo tipo de procesos orgánicos. Pues también. Muy buena. Pues también es cívico. Pero eso es, este, más peligroso de los años que es. Intentar plantar, bueno. Pero para intentar plantar, no se vea qué tipo de tierra es. Todo eso, ¿no? Regar la tierra. Regar la tierra. Muy cansado. No.